Medina Zahara, la ciudad palatina, ha resultado elegida esta tarde para representar a España ante la UNESCO como candidata a formar parte del Patrimonio Mundial 2018. Después de Italia y China, España es el tercer país en bienes considerados Patrimonio Mundial. Cruzar sus arcos y adentrarse en Medina Zahara es sumergirse en un pasado lleno de esplendor. Este lugar, que mandó construir Abderramán III en el año 936, es un ejemplo de la planificación urbana de una ciudad islámica y es uno de los motivos por los que se ha escogido para presentarla a la UNESCO. Ha habido una absoluta unanimidad por parte de todos los miembros. Todos los integrantes del Consejo del Patrimonio Histórico han dicho esta tarde que sí a Medina Zahara. Adquirimos compromisos y además asumimos esta decisión del Consejo del Patrimonio Histórico Español con mucha responsabilidad. Llena de leyendas, ahora le queda un largo camino por recorrer. La primera prueba de fuego será en Estambul en julio de 2017 y un año después el veredicto final. Medina Zahara, que sólo está excavada en un 10%, estuvo activa durante 70 años y fue fundada para dar una nueva imagen del califato en el siglo X. Si se convierte en Patrimonio Mundial de la UNESCO, se añadiría un número más a los 44 bienes que ya tiene España.